Mi nombre es Karina Sánchez, soy investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. El conflicto de intereses es cuando las decisiones de un funcionario o de un investigador se ven influenciadas por los intereses privados o por los intereses de terceros. Esto puede generar un beneficio económico al investigador o al funcionario, lo cual hace que las decisiones que tome no sean absolutamente confiables. Nuestros tomadores de decisiones en México están siendo constantemente bombardeados por lo que nosotros llamamos pseudociencia, que son estudios científicos pero que no están publicados en revistas académicas de alto nivel. Y lo que pasa es que el objetivo de estos es confundir. Y si nuestros tomadores de decisiones solamente tienen esta evidencia, pues lo llevan a la decisión pública y al quehacer de la política pública. Las recomendaciones que le haría a los tomadores de decisiones públicas para que sepan qué evidencia científica considerar es, primero, pregunten y vean si está declarada públicamente la fuente de financiamiento de ese estudio. Si el estudio está financiado por la misma industria a la que evalúa o a la que comenta, ese estudio debiera no considerarse. Segundo, revisen dónde está publicado el estudio. ¿Está publicado en revistas académicas de alto impacto e internacionales? ¿O está publicado solamente en un website donde cualquiera puede subir información? Tercera es, revisen la metodología del estudio. Si la metodología es sólida y además si el estudio tiene revisión de pares. Esto quiere decir que si otros autores, además de los que publican el estudio, revisaron la metodología y las conclusiones y están de acuerdo con ellas. Y la última es, revisen la accesibilidad pública de todo lo relacionado al estudio. Las bases de datos se pueden consultar, todo el estudio se publica o solamente se publica una parte. Los estudios que no tienen conflicto de intereses generalmente están publicados completos. Gracias. 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 Gracias.